Y me llegan a la entrevista y me dicen, hombre, pero ¿cómo te sientes? Pero tranquilo, tú tenías 12 años sin perder un juego. Bueno, ¿12 años? Y invito a todos los fanaticados, a todas las personas a entrar al canal de YouTube de Marcos. De parte de Frey García. Para que puedan seguir su entrevista y el gran trabajo que está haciendo el hombre. Yo siempre vi lo mejor de mí en todo momento. Me gustaría respirarme jugando, porque era un sueño muy topado. Yo no soy una persona frustrada porque vive al máximo nivel. Yo me acuerdo que a nivel de béisbol, yo estábamos en la clínica con mi papá. Hay un momento en donde me acuerdo que hablo con el presidente del equipo y me dice, tómate tu tiempo, lo que tú necesites, joder. Entonces yo estaba, me acuerdo que estábamos en cuidados intensivos con mi papá. Ya le habíamos informado del fallecimiento de mi mamá, porque no sabía, pero no estuvo en terapia intensiva. Bueno, una semana. Y me acuerdo que estamos viendo el juego y viene mi papá y me dice, yo no me acuerdo quién pichó lo está oído. Viendo el juego en cuidados intensivos. Y me dice, nacimos. Ese es el hímen tuyo, me dice. Y yo así sentado al lado. Él así, él acostado en la cama y me dice. Este es el hímen, pero bueno, sí, papá. Yo después voy más adelante. Yo cuando tú te pares, ahí tú te mejoras que yo voy a ir. Yo te voy a abandonar. Y mi papá me dice, se me queda así del juego. Y me dice, si había alguien que realmente disfrutaba verte jugar. Que era capaz de sacarme una fiesta para ir a escucharte en la radio. Porque ahí ya sabía más o menos que cuando me vi media a día, tú venías a pichar. Y se me hizo el nudo. Y es cuando me dice, mira, tienes que ir a pichar para allá. Y yo te necesito. Y haz lo que tu mamá quería que tú hicieras siempre. Y que ir a pichar. Cuando yo llegué allá al recibimiento, estos locos fueron increíbles. Él veía todo. Me acuerdo con el líder aquí al lado. ¿Te acuerdas del primer inning que yo piché ahí? Me quedó contra Bravo. Fue bien. Todo el público se paró, lo apoyó. Y toda la gente de Bravo. También nosotros. Y me vino Henry y me dio un abrazo del otro, siendo manager del otro equipo. Y todos me abrazaron. Y yo entré una caria muy seria, muy... O sea, hice mi trabajo. Y cuando yo llego al baño, que yo me meto ahí, me voy en lágrimas a llorar. No, se quedaron todos abrazados a mí, llorando conmigo ahí. Porque no era fácil. Yo tenía una semana que había perdido a mi mamá. Y volver ahí, tener el apoyo de todos ellos. De mi familia, de mi papá. Yo me acuerdo que yo, yo por lo general llegaba siempre tarde al estadio. No es que la Panamericana cuando no baja tú. Ya que ahora que vive para San Pedro, tú sabes que yo siempre... Hay un perro hinchado, hace una cosa. Eso sí fue, eso sí fue el problemita que tuvimos con este señor. Nunca llegó a la hora. Nunca llegaba a la hora. Pero, a nivel de... En esa época, yo me acuerdo que yo me quedaba con mi papá prácticamente como hasta las cinco y media, seis de la tarde. Y agarraba un mototaxi. No se me olvida porque había cola en la autopista en ese tiempo para llegar al estadio. Y llegaba yo prácticamente antes de empezar el juego para soltar. Y me mentalizaba por mis huevos, pichaba. Hacía mi trabajo después para prepararme. Y me dio otra vez para la clínica con mi papá. Me subía a la casa, me dañé agua, me consiguió otra vez para la clínica con mi papá. Pero siempre el apoyo de todos ellos. De todos los que tenía que hubo en ese momento. De la fanática, de mis familiares, de mis amigos. A mí no me dejaban solo. Siempre estaba con gente que me estaba apoyando. Bueno, yo iba a la clínica para la calle. Para salir adelante en ese momento tan difícil. La semana pasada conocimos los principios de la carrera de Orber Moreno. Esta semana vamos a ver lo que es su llegada en las grandes ligas. La recta final de su carrera. Y sobre todo, la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Va a buscar un retiro con los Leones del Caracas? ¿O ya se acabó el béisbol profesional para Orber Moreno? Y se va a dedicar únicamente a la academia que estamos viendo atrás de nosotros. Hola, yo soy Marcos Grunfeld. Bienvenidos a David Reiter, mi canal de YouTube. Espero que nos sigan apoyando en esta comunidad que estamos formando. Y que se suscriban a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Y podamos seguir llevándoles todas estas historias que estamos haciendo para todos ustedes. Espero que disfruten de este nuevo video y de la segunda parte de la historia de Orber Moreno. Lo dijiste antes, además de todo el sacrificio en República Dominicana, una de las partes más difíciles de tu carrera fueron las lesiones. Bueno, llegaste a ser el tercer mejor prospecto de los Reales de Kansas City. Después te cambiaron a los Mets. Pero tuviste esa parte difícil de las lesiones. Fue lo que te frenaron a seguir porque inclusive llegaste a tener buenos números en los dos años que lanzaste en el ejercicio. Bueno, sí, cada cirugía fue un reto para mí. Empecé con una tomillón, que fue la del cojo. Después tuve el Leibron, que fue el tendón del vice, al final del tendón del vice. Después fue el acromio. O sea, de verdad, el acromio es el hueso, el húmero. Aquí al final arriba, está el acromio donde dicen. Entonces tuvieron que afeitarlo porque hacía roce con la clarita. ¿Todo eso sí que aquí está bien? Sí, bueno, no, todas estas. Aquí nos va a dar mucho. Pero lo importante es que yo ve cada cirugía. Me ayudó a madurar a nivel de trabajo, a nivel de tener paciencia, a nivel de saber que ya Uber no está tirando lo que en algún momento lanzó, que era un motor de cirugía tocada. Gracias a Dios que la hacía un problema, ya era un Uber de 92 a 96 millas, de repente 97 tocaba. Pero ese trabajo te ayudó a madurar muchísimo, a valorar más las cosas. A tener una familia que realmente te das cuenta que están en las malas y en las buenas. Cada cirugía de cuatro, de cuatro, de tres, fue salida y volver a marchar nuevamente. Esa es por lo que también quedamos últimamente. Me costó bastante. Y bueno, por eso ya ahora como que me dedico a la enseñanza porque no fue fácil. Bueno, pues como digo, hay gente que no vuelve de boca. Yo tuve la bendición de hoy en el tres y yo creo que todos ellos son testigos de todos los sacrificios que yo hacía. Cada vez que luchaba, cada vez en momentos que me doli y me montaba y me ponga ahí, vamos. Y eso sí, duraba tres horas en el trener room trabajando ahí. Que yo me decía, bueno, pero sal de ahí, bueno. Pero yo decía, bueno, bueno, de aquí lo que yo para el octavo estoy limpio. Y bueno, gracias a Dios hacía mis cosas siempre, mi rutina y volví siempre de las operaciones. Pero sí, son momentos difíciles en una carrera porque es esa piedra que te parte. Será que vuelvo, a veces vuelve a trabajar cuando de repente ya tú ves a otro que tú dices, Dios mío, pero si yo estuviera sano estuviera ahí. Pero bueno, Dios sabe por qué hacer las cosas. Uno lo acepta, simplemente trabaja, vuelve, te ayuda en tu madurez como pelotero y sigues tu carrera adelante. Después de que tuviste la pasantía con los Mets en las Grandes Ligas, ¿en qué momento te diste cuenta que el sueño de las Grandes Ligas se iba alejando y cómo lo tomas? Cuando ya empiezo, ya empieza el momento de ir a buscar béisbol en otros países, fui para México. Me estaban ofreciendo ya trabajo para ir a Italia. Ya te das cuenta de que, por lo menos en el caso mío, ya tienes un valor en el béisbol. Y dicen, bueno, un ejemplo, por decir algo, a Orver hay que pagarle 700 mil dólares, un millón de dólares, pero tiene dos operaciones, tiene tres operaciones. En cambio, mira a este muchacho que viene evolucionando ahorita, tiene menos edad. El muchacho tira prácticamente lo mismo, tiene que hacerlo. Entonces los equipos se empiezan a dar cuenta, no, mira, vamos a hablar al muchacho joven, porque a la hora de esto, esto es un negocio, entonces ellos van a buscar lo que les hablan a mejorar ellos. Cuando yo me empezo a dar cuenta que ya, o sea, desde la gente empecé a decir, mucho de la oportunidad, o mira, ¿qué pasó? No hay ningún equipo interesado, o mira, pero estoy consiguiendo para un mes, estoy consiguiendo para una gente independiente, pero yo... O mira, ahora no sale nada, entonces ya empecé a... No sé, en el béisbol... Existe en la liga bolivariana, tuve la oportunidad de jugar con percoleros de Varinas. O sea, era un viaje que iba a tirar todos los fines de semana, entonces yo me empecé a dar cuenta, obviamente, ya no, no. Y seguía pichando aquí en el béisbol, hacía buenos números, ya les daba su bien, ya te empecé a ver, tienes 34 años, 35 años, ya creo que ya es difícil volver a grandes lignas. La velocidad va bajando. La velocidad va bajando, tienes mucha más experiencia, saca más a o de repente cuando estabas más chamo, pero te das cuenta que algo en el béisbol que es importante, ahorita, si te das cuenta, el porcentaje de grandes lignas mínimo es 92.000. Entonces, ya tú sabes que no lanzas los mismos, ya te sabes a entender otras cosas. Y es cuando tú aceptas, bueno, vamos a quedar donde estamos, donde podamos, como dicen, vejo, en donde uno pueda picar, vamos a agarrar ante el brazo de este. O sea, cuando te das cuenta de que en una última lesión, es cuando ya, vulgarmente, uno linda los ganchos y dice, bueno, papá, ya hay que aceptarle y agradecerle siempre a todo lo que yo viví en el béisbol. Uno lo que es hoy por hoy es gracias a los familiares y a lo que el béisbol te enseñó. ¿En algún momento te decaíste cuando veías que precisamente todo eso que me estás contando, que se iba alejando la oportunidad? No, porque yo fui una persona que, yo me sentaba, mi papá es mi amigo, mi papá fue mi papá primero que me enseñó, y después ahora hoy por es mi amigo, yo me decía, papá, y él sueña, y esa sería la única incomodidad que me gustaría retirarme jugando, porque era un sueño de mi papá, pero yo le digo, papá, pero es que eso no me hace ni más ni menos. Yo creo que todos los números que yo hice, todo lo que yo hice, valió la pena. Y yo, tener una lesión y saber que yo, yo trabajaba, yo di lo mejor en la última, yo dije que en algún momento que dije, no voy a trabajar por seis meses. Antes que me operaran, le dije, voy a trabajar por seis meses, porque había terminado, me acuerdo que estaba de refuerzo con Magallanes, y dije, terminé con una molestia, voy a trabajar por seis meses. Tuve la oportunidad de hacer la pasantía de unos muchachos del Kulka, si no me equivoco, que es Elis Koba, que era el trener del Caracas, me lo recomendó, con una profesora que se llamaba Daniela Benavides, que es encargada ahí de la parte de fisioterapia. Me hicieron, fui seis meses con ellos, todos los días venían para acá para la franja, no me dejaban, hasta los domingos iban para casa. Dios mío, por Dios, me dormí. Y los tipos llegaban allá, íbamos a trabajar, eran cuatro pasantes, y los muchachos todos los días, y era ejercicio con TRX, con una cuestión que llaman RIP, era física. Mira, yo llegué en excelentes condiciones, que yo empecé a soltar, y me veía, ¿te acuerdas? Y yo decía, ese año llegué, o sea, de verdad, yo me sentía muy bien. Y me molestaba el brazo, y decía, Dios mío, que no puede ser con TOI, o sea, yo voy a dar lo mejor de mí, si no puede, porque no puede. O sea, malo es que tú digas, estoy tratando de soltar, y digas, no, pero yo me entrené suficiente. Si hubiera entrenado suficiente, me hubiera mejorado. Cuando yo llegué, sí, por lo que yo llegué, cuando yo llegué allá, me hacían los test, y el doctor Juan Carlos me decía, ahora, pero hermano, te estoy tratando, mira, me estoy guindando aquí, no te puedo bajar los hombros, que normalmente son test que te debilitan, pues tú, porque también es una molestia. Nada, estaba bien preparado, pero había, o sea, que el supraespinoso, que es el don que viene del trapecio, y pega ahí en el hueso, este estaba despegado. Entonces ya, o sea, era algo que se escapaba de mis manos. Ya el fortalecimiento que tenía estaba buenísimo, pero ya había un daño, que tenía que poner una janta. Y yo dije, bueno, vale, yo no me puedo sentir frustrado cuando yo entregué y he trabajado tanto. Yo sé que no hay nada más que me llene, me hay más como pelotero, como profesional, que fui activo, en el que yo camine, y que haya gente que recuerda lo que uno dice. Entonces yo no me siento, ¿sentirme mal? No, porque yo, yo me iba, yo bajaba para el estadio, me sentaba con los muchachos, yo loco, métete para acá, quédate aquí con los muchachos. Ay, yo un ratico y me volví a salir. Porque no era que no quería estar con ellos, sino que simplemente, espérate, esta vez ahora me siento en las gradas, y me río, con una cervecita en la mano, y ahora me la puedo tomar, y la hago así, salud, y todo ello, gracias. Porque ya estoy en otro lado, pero de sentirme en algún momento mal, vuelvo a reintervenir, no para nada, porque yo siempre di lo mejor de mí en todo momento, y ellos son testigos, de que hasta con dolor, y déjame que yo me monte. Ya que yo me inyecto algo aquí, yo me monto y picho. Entonces yo no tengo, tener esa sensación de que, frustración, no. Y yo creo que algo del éxito en mi trabajo aquí, donde yo hago, es que yo no soy una persona frustrada, porque no alcancé algo, ¿no? Llegué al máximo nivel. Tuve buenos números por los leones del Caracas, y nada más bonito que la gente reteniendo lo que uno dice. Y así yo enseño a los muchachos, de verdad. Orbet, una de las estadísticas que a mí me impresiona de tu carrera con los leones del Caracas, no sé si estabas al tanto, pasaste 12 años sin perder un juego. Me acuerdo, fue contra el Zulio, yo me imagino. Sí, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me la nombraron. Yo no sabía, me enteré ese día, que tenía 12 años, y yo me acuerdo que ese día me entrevistaron, porque al día siguiente, yo le picheé a los dos tiburones y salvé el juego, ¿no? Pero ese día, fue una cuestión increíble. Yo le picheé, aquí tiré como 12 lanzamientos, y me hicieron cuatro carreras, yo no me di ni cuenta, de verdad. Y estábamos ganando por una. Se fueron tres a RIP, perdimos luego contra el Zulio, y yo digo, Dios mío, pero si me sentía bien, un día malo. Y me llegan a la entrevista, y me dicen, oh, ¿pero cómo te sientes? Pero tranquilo, tú tenías 12 años sin perder un juego. Y yo, ¿cuál? ¿12 años? Y me dicen, sí, sí, 12 años. Y al día siguiente, me hacen una entrevista, estamos en la rueda de prensa, y me dicen, bueno, después de ese, de ese juego tan malo que pichaste ayer, me dice el reportero, yo me quedo así, y dije, ¿tú me vas a criticar un juego humano? Cuando voy, me enteré, que tenía 12 años sin perder un juego. Y le digo, pero mira, gracias a Dios, ese día ya me lo pagaron, ya pasó un día malo, tuve la oportunidad y la bendición de venir hoy y salvar el juego. Contra el agua. Y cuando se salió. Se salió de la entrevista porque, porque fue ese momento, pues. Y, por cierto, en ese juego, y por final, hubo un tipo de contra la guayra, un fanático, que me gritó, pero retírate, después que yo perdí el juego ese contra Zulia. Y yo, Dios mío, primera vez que la fanaticada me hizo algo así, porque gracias a Dios siempre tuve el apoyo de la gente, de la fanaticada de los leones, el carácter, me quedé así como que, guau. Y también, aparte, también lo dije, bueno, yo le quiero dedicar a ese juego, a esa persona, que por un momento me dijo que me retirara, que no, que todavía quedó un oro el fanático más. Y bueno, bueno, 12 años, ¿no? O sea, ¿cuánto tienes tú, Ixtl? ¿Qué? ¿Cuánto tienes tú que no pierdas? Todos lo saben, perdón, uno que sea. La lesión te evitó, te impidió, retirarte con los leones del carácter. La última lesión a la que viviste hace un rato. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Quedó esa, esa, espimita, digamos, de poder despedirte en tus términos del fútbol venezolano? Es que a mí me hubiera encantado. Es que pasaron varias cosas, pero, como yo te dije siempre, o sea, yo traté de brindar lo mejor de mí para tratar de volver. Tuve una operación, a nivel del equipo, pues pasaron cosas, obviamente ya tenían todos los talentos, era siempre volver de mi lesión, de esa última lesión. Yo dije que si lo había logrado en tres oportunidades, ¿por qué no se lo en esta? El volver, el tratar de retirarme, me hubiera encantado. Yo creo que principalmente mis hijos y mi papá eran merecedores de eso, pero yo, que bien me conocen, el saber que no tuve la oportunidad de retirarme jugando con los leones del Caracas, en un evento, de repente que se hicieran algo, ellos saben lo que para mí significó el béisbol, ellos saben lo que yo brindé, ellos saben la pasión y la entrega que yo tuve siempre en este deporte, igual que todo con esa camisa que hasta en mis peores momentos tuve la oportunidad de dar lo mejor de mí. No tengo espíritu. Si me llamaran para un retiro de una cuestión, yo se las propuesto. No, yo creo que eso no me nace a mí. Yo creo que eso tiene que nacerle a una organización. Más allá de eso, no hay nada más que me llene y que lo que más vale para mí es que yo camine y que haya gente que se acuerde de esos momentos que yo les brindé de felicidad. Yo he tenido y tengo muchísimas anécdotas de contar, de personas que se acuerdan de un olor moreno que se montaba ahí, que era el caballito de batalla, que te comentan en Instagram, que te comentan, bueno, yo he ido hasta restaurante donde el gato vaya a pagar la cuenta y el dueño me dice usted no va a pagar aquí porque usted me llenó de felicidad. O sea, imagínate, ese soy yo, imagínate el cuento. Imagínate, obviamente, Víctor D. también, también, sus anécdotas, pero, pero eso es algo que le tocaría al equipo si lo quisiera hacer. no lo estoy esperando. Usted, me llenó lo que es, porque yo, ese legado que la gente vio, lo que es jugar un poco y lo que es que tuvieron la oportunidad conmigo, saben lo que fue mi entrega y, a veces, no necesito, me quedo con eso, que se acuerden con quién fui yo en algún momento y como siempre fui un tipo humilde, sencillo, cuando tenía mi pelo largo, mi pelo mojado, pichando y llegando tarde al estadio. Eso sí, de verdad, wow, a Carlos Pérez que pasó ahorita, si echamos ese cuento dura tres horas. Pero, no, simplemente quiero es eso, que la gente se acuerde de lo que uno hizo en ese momento y lo que ahora yo enseño a estos muchachos, como yo les digo, yo no quiero que ustedes se acuerden de mí por lo que yo hice, sino por la enseñanza que le enseñé a que fueran mejores personas, que tuvieran sus valores. Porque aquí uno en este trabajo no le toca ser psicólogo, no le toca ser maestro, profesor, le toca ser preparador físico, entonces, le toca ser amigo alcahuete algunas veces, pero, mientras que ellos aprendan lo mejor de que el béisbol se juega con el corazón, de que te tienes que preparar, de que tienes que ser una persona constante, dedicada, para mí eso es lo que yo quiero que yo siempre se aprenda y que la gente se acuerden de lo que fue Andrés, una persona que se me dedicaba, una persona que siempre se entregó de lleno a cualquier camisa, yo siempre vuelvo al Caracas, pero siempre me refuerzo con otros equipos y siempre me entrega por el total, porque fui muy profesional. ¿Te imaginas con el número retirado? Sería bonito. Bueno, todavía no lo han usado. No, pero eso es un retiro que hay respeto en el clubado que no se lo usa nadie. Eso no lo, exacto, a nivel de ahí no lo han respetado y sería bonito obviamente porque fueron muchos años pues, fueron muchos años. Pero, si lo hacen o no, yo siempre seré el 41 al corazón y la gente sabe que me acuerda y la que ve en mí, yo tengo en mi Instagram soy o moreno42 y si voy a hablar o hago cualquier cosa siempre estaré el 41 por adelante porque fue un número que marco mi vida. Ah, pero no estás así como yo. No estás así. el 51 no, pero pronto. Esta fue la segunda parte de la historia de Orber Moreno. Espero que la hayan disfrutado y si es así, denle me gusta al video para que podamos seguir creciendo en esta comunidad de David Reiter. Yo soy Marcos Grunfer, lo que ven en pantalla son mis redes sociales y les recuerdo que también se pueden suscribir como aparece aquí en pantalla. Vayan a mi Instagram que estamos sorteando una pelota autografiada por Rona Lacuña y también una cuenta gratuita en Netflix cortesía de los amigos de Netflix en Venezuela Oficial para que todos ustedes puedan disfrutar de todo lo que ofrece esta plataforma, los documentales, las películas, las series y puedan tener la cuenta gratuita. Recuerden seguirme en Instagram, en Twitter y en todas mis plataformas sociales y también aquí en David Reiter. Yo soy Marcos Grunfer, nos vemos el jueves con la segunda parte de la entrevista de Eusebio Torres del cual les dejo este adelanto. Y muchos de estos niños sienten esa presión. Necesito firmar para ayudar a mi familia. ¿Cómo manejar eso? Los niños están tomando esa responsabilidad entre comillas de decir mira yo quiero ser pelotero profesional para ayudar a mi familia, para sacarlo del barrio, para sacarlo de para que mi papá tenga una mejor oportunidad.